Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo que hoy vamos a hacer desde Kubuntu, desde el entorno KDE, que cada día me gusta más. Y nada por probarlo. Lo tengo instalado junto con Ubuntu y he querido mostrarlo en relación a este artículo que viene en KDE Blog que nos habla de 15 formas de colaborar con KDE y el software libre en general. En resumidas cuentas, quien lo escribe dice que se siente realizando un acto honorable de ayudarnos a ser un poco mejor personas ya que ayudamos a los demás a vivir un poco mejor con esto del software libre. Dice que él se siente así al llevar este blog porque dedica su tiempo libre en crear todo tipo de artículos para promocionar KDE y el software libre en general. Y ello cree que le convierte en mejor persona. Quiere ayudar a los demás a tener un mejor software en sus ordenadores. Lo hago porque es la mejor forma que conozco para hacerlo, pero no la única. Y ese fue el motivo de realizar otra entrada que hizo sobre formas de colaborar con el software libre. Y aquí pues las recomendaciones que nos da si queremos aportar algo a este mundillo del software libre pues por ejemplo aportar nuevas ideas. En muchas ocasiones los desarrolladores no siguen la evolución de sus aplicaciones y no crean nuevas porque simplemente no se les ocurren nuevas ideas. Pues siempre se puede en los blogs. Aquí nos recomienda el de KDEK, de brainstorming, donde se pueden aportar nuevas ideas. Otra forma es reportar los errores. Es lo que siempre os digo. Cuando salga un error en vuestra distribución, en Ubuntu, Qubuntu o la que sea, cuando os dé la opción de mandar el error, es recomendable hacerlo porque eso sirve a los desarrolladores a modificar los errores que pueda haber y mejorar nuestra distribución. También podemos moderar un foro, podemos crear un foro de nuestra distribución y a partir de ahí pues recomendarla y moderarlo y hacer que la gente se implique. Documentación. Una de las falacias del software libre es que está todo poco documentado. Evidentemente esto no es cierto. Lo que sí suele ocurrir es que su evolución es tan rápida que éstas quedan obsoletas en cuestión de meses. Pues otra manera de contribuir es encargar de tener a día la documentación de una aplicación en concreto. Por ejemplo, como todo es colaborativo, pues si nos gusta una aplicación en concreto podemos preocuparnos de que la documentación que esté en su página wiki, si lo vemos que no está actualizada, pues siempre podemos actualizarla. Mejorar un sitio web. Si vemos un sitio web acerca de nuestra distribución, que es la que más controlamos y vemos que se ha quedado anticuado, pues podemos agregarle conocimiento que tengamos novedoso para tener al día y que la gente que lo consulte, pues esté documentada. Programar para KDE o para Linux en general. Si eres programador o quieres aprender a serlo y lo estás haciendo, pues los desarrolladores estarán encantados de ayudarte porque trabajo hay de sobra. Y si quieres aprender, pues siempre es pronto para aprender a desarrollar. Luego se puede crear un blog. Hay pocos en castellano, casi todos están en inglés. Entonces añadir un blog sobre dudas y dedicado, sobre todo aquí recomienda KDE porque está menos extendida que Ubuntu. Pero cualquier blog es bienvenido, siempre y cuando esté hecho con interés y con buenas intenciones. Participar en los foros, los blogs, webs, etc., pues en la misma línea. Participar en los eventos especiales de KDE, en las celebraciones que se hacen, en los eventos que se hacen. Pues eso da mucha moral a la gente que está metida en este mundillo porque ven que no están solos. También se puede colaborar simplemente diseñando un icono, un fondo de pantalla o un logo para KDE o para Ubuntu o para la de Istor que sea. Traducir. Se puede colaborar traduciendo distribuciones, páginas, manuales, a un idioma en el que vemos que, por ejemplo, no está en castellano. Pues si sabemos traducir, pues bienvenido sea. Empaquetar aplicaciones de nuestra distribución. Empaquetarlas para facilitar el tiempo de descarga y de instalación. Para otros usuarios, que no es difícil. E incluso se pueden hacer derivadas de distribuciones para que la gente lo tenga más fácil. Probar aplicaciones también es una forma de colaborar. Convirtiéndote en un testeador de distribuciones de las que están en desarrollo. El Launchpad, por ejemplo. Pues probándolas, luego mandamos el informe con los bugs que nos haya dado y los errores que tenga. Y eso sirve a los desarrolladores a mejorar las aplicaciones en general. Organizar eventos sobre nuestra distribución. Y luego otra forma de colaborar, por supuesto, siempre es el dinero. Realizar donaciones. Si tenemos una distribución en particular o un entorno en general que nos gusta y nos complace y queremos hacer una donación de un euro, aunque sea, pues teniendo en cuenta que es software libre y que gran parte de los ingresos vienen por donaciones, pues bienvenido sea. O sea, que hay muchas formas de ser útiles para la comunidad de la que nos beneficiamos luego todos. Y además nos sentimos bien ayudando. Y desde mi humilde postura, pues una otra opción de ayudar es hacer vídeos. Hacer videotutoriales en YouTube para difundir este sistema operativo maravilloso con el que no ganas nada haciéndolo, nada más que sentirte bien cuando recibes un comentario de agradecimiento porque le has enseñado cómo instalar un programa nuevo a cualquier chaval del mundo que lo necesitaba y le viene bien, o le gusta, o le apetece y ve que en el software libre tiene soluciones también para todo. Pues nada más, con esto os recuerdo que todos podemos colaborar en bien de todos y es la mejor forma de llegar a ser una comunidad poderosa y que le haga sombra a las grandes corporaciones que se mueven.